Hemos hecho, justamente hace muy poco, tres vuelos de largo radio, los primeros tres vuelos que salían de España con un 2% de SAF a Washington, Dallas y San Francisco. Y luego también, muy importante, firmando acuerdos de compra de producción de SAF, los denominados off-take agreements. Y en este sentido, IAG ya tiene comprometido unos 863 millones de euros para compra de SAF. Y esa cifra de 800.000 toneladas de SAF nos va a poner como líderes en capacidad de producción en España y en el sur de Europa, principalmente. Para que te hagas una idea, la cifra equivale a lo que podría ser la demanda de SAF, al 25% de la demanda de SAF europea para el año 2030. En cuanto al precio, pues sí, a día de hoy es una realidad que el diferencial entre el queroseno convencional y el SAF es importante. Hablamos que en algunos casos puede estar en torno a cinco veces el precio del convencional. ¿Y el precio del 2030 ya será cercano al del queroseno? Se irá reduciendo, porque entiendo que oferta y demanda y la disponibilidad y todo lo que he contado antes, se irá estrechando. Pero entendemos que para el 2030 todavía puede haber algún gap. En el ámbito del SAF, nosotros podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que nuestras infraestructuras son totalmente compatibles con el combustible sostenible de aviación, sea cual sea su origen. Sabéis que es un combustible drop-in, su composición física química es igual que la del queroseno. Por lo tanto, nosotros podemos integrar el suministro de SAF en nuestra infraestructura. Además, tenemos la gran ventaja de que disponemos de una red logística de distribución de combustible propiedad de la empresa Exolun, que conecta las refinerías con los aeropuertos. Los aviones comerciales de Airbus, toda la flota ya está certificada para cargar hasta un 50% con el SAF y nuestra ambición es, antes de final de la presente década, antes de 2030, conseguir el 100% de SAF en toda la flota. A finales de año y este año, una vez más, con el Super Jumbo, con el A380, hemos también realizado un vuelo de prueba con el 100% de SAF. Los resultados en general son positivos, pero tenemos que seguir desarrollando la tecnología para que al menos los aviones sean tan seguros como a día de hoy. Pues no sé si queréis un poco añadir algo, alguno del tema del SAF. Pues que tienen que impulsarse, que tienen que haber incentivos y ayudas por parte de las administraciones, como se está produciendo en otros lugares del mundo. Para que se escale la producción y para que se reduzca el diferencial de precio. Muy bien, pues tomamos nota en la lista de peticiones. Hay otra parte que es la eficiencia de las operaciones, no de la flota, sino las operaciones. O sea, como los pilotos pilotan los aviones y hacen muchísimas cosas, siempre con seguridad, por supuesto. Si lográramos un acuerdo en las rutas en Europa para que fueran más directas, en lugar de ir haciendo S, incluso se podría llegar a una eficiencia del 10% sumado a todo lo demás. En Airbus comenzamos hace cuatro años un proyecto que se llama el SHIRO-I, cero emisiones, con la idea de poner en el mercado el primer avión comercial con cero emisiones de CO2. El hidrógeno en el sector de la aviación tiene unas connotaciones especiales. En las plataformas aéreas tenemos que embarcar el hidrógeno en estado líquido y para que esté en estado líquido tiene que estar a menos 253 grados centígrados y mantenerse así durante toda la misión. El plan fotovoltaico de AENA, que será capaz de producir el 100% de la energía eléctrica consumida por los usuarios, de manera que ahora mismo ya a través de la compra de energía verde mediante certificado de origen y en el 2026 mediante producción propia ya estamos suministrando energía 100% verde a los usuarios. Tenemos en vista a corto plazo la electrificación de todas las flotas de Haldineve, todas las flotas de todos los vehículos que operan en el aeropuerto, en lado aire. El Plan Nacional del Hidrógeno define el aeropuerto como hub de hidrógeno. Entonces nosotros además tenemos que pensar si queremos producir nosotros el hidrógeno con nuestra energía verde, si queremos traerlo en forma gaseosa y queremos licuarlo en nuestras instalaciones o queremos traerlo en estado líquido. Y tenemos que poder dar servicio a la aviación del futuro que será un mix de aeronaves que será cambiante. Es decir, el año 1 tendremos un 90% de SAF y un 10% de eléctrico, el año 2 y el año 10 a lo mejor es un 90% de hidrógeno y tenemos que ser capaces de adaptarnos. En cuanto a producción de molécula verde tenemos dos patas principalmente, una de los biocombustibles que ya lo hemos hablado con el foco en SAF y la otra es el hidrógeno verde. Por eso también prohibir, porque sí, todos los vuelos de corto radio no favorecen esa investigación hacia la electrificación de largas distancias. Necesitamos una regulación que afecte a todos por igual, que permita la competitividad entre las empresas de una manera limpia. Apostamos por Corsia, también defendemos ETS dentro del mercado europeo, pero queremos evitar solapes entre Corsia y ETS que puedan perjudicar a las empresas de nuestro sector especialmente europeas. Necesitamos conocer con detalle cómo va a ser ese marco regulatorio y las normas de juego. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que está apostando por estímulos directos a la producción de SAF. Y negativa la parte del Fit for 55 del impuesto, perdón, de la directiva de fiscalidad energética que establece la posibilidad de un impuesto al queroseno. Un índice de gestión, un rato de gestión que las compañías aéreas deberíamos de tener, que es el que yo llamo índice de achuchabilidad. Que es la cantidad de achuchones que hemos facilitado y permitido entre abuelos y nietos, padres e hijos. No hay más que ir a las salas llegadas de cualquier aeropuerto para verlo y ver realmente que aportamos felicidad. Entonces, bueno, el reto que tenemos es cómo seguir garantizando esos achuchones, pero que sean cada vez más sostenibles. Me gustaría pedir una cosa y es, hay un índice de la felicidad y se podría a lo mejor este utilizar. Pues mira, puede ser un subíndice, ¿no? Porque estoy seguro que la chocho veleda fuera parte de ese perfecto índice. Lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer y muchas gracias a todos y buenos días. Música 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 Música